Y nos parece, no solo un error, sino parece auténticamente lamentable, que es el ataque que se ha venido recibiendo en los últimos tiempos al mundo empresarial, como justificante a cualquier actitud, e incluso el no pedir a alguno que dimita y que se vaya del Gobierno, porque realmente dice, no, es de un partido, no, no, es un ministro del Gobierno. Y creo que no tiene pase el que incluso con nombres y apellidos, con nombres y apellidos, se ha atacado directamente a empresarios y a empresas, y recurrentemente, insultándoles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no tengo que repetir, porque vamos a decir que es hasta la saciedad de las cosas que se han ido diciendo de gente que crea riqueza, que crea empleo, que paga impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que no es el camino, es decir, lo digo porque siempre estamos hablando, si algo necesita este país es moderación, y si algo necesita el mundo de la empresa es respeto. Voy a dar solo un dato, cuando se ha metido, por ejemplo, con una, estamos aquí en Santander, ¿no?, pero con una gran empresaria, de una multinacional, de una entidad financiera, pensar que para empezar tiene tres millones de accionistas españoles. O sea, que no solo se está metiendo con la persona que trabaja, sino con los accionistas. Que también hay que pensar en ellos, nadie habla de ellos, pero es que en España los accionistas también son y están, y estamos hablando de muchas empresas, tres millones de accionistas españoles, otra entidad financiera, 800.000 accionistas, etcétera, etcétera. Y eso son familias normales que también confían en las empresas. Yo creo que no entender que la iniciativa privada es la que genera la riqueza en un país, realmente está en el sentido equivocado. Por lo tanto, en ese sentido, en ese sentido, suspenso.